Gracias por ver el video. Y hoy voy a remediar la situación, será que siempre he dado demasiado, y en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, jamón, hay hombres como yo, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, jamón, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Conmigo algo nuevo. Willy Castro Un abrazo Un abrazo Espera Un abrazo Estoy estacionado en nuestra casa Y hoy voy a remediar la situación, será que siempre he dado demasiado, y en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, jamón, hay hombres como yo, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, jamón, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Por mujeres como tú, jamón, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Por una decepción Por una decepción Por mujeres como tú, jamón, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Por mujeres como tú, jamón, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Por mujeres como tú, jamón, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Por mujeres como tú, jamón, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol por una decepción.